No hallé nada Tienes que estar por aquí, ¿no? Vamos, hacemos lo que dice el jefe Es imposible No puedes creer No puedes creer en las oscuras Solucionalo ¡Ata a ese fenómeno! Dime que tienes algo Cállate y busca ¿Ves algo? ¡Silencio! ¿Qué es eso? Compruebe Ya dormirás luego ¡Mierda! ¡Algo está mal! Solucionalo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, qué porquería tan mala! No me sorprende No veo nada ¿No soportas un poco de aburrimiento? Voy a buscar respuestas No quiero eso Busca mejor ¿Has encontrado algo? Hay que revisar el perímetro Aquí no hay nada No hay que nada No hay que decirle que haya alguien por aquí Sigue buscando Espero morirme Como más destino Déjalo ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo estás escuchando? ¡Mañad! Tu dejas ¡Dio juan! ¡No lo voy a encontrar! ¡No me voy aшь! ¡Ah! ¡No te voy a matar! ¡No me voy a dejar! ¡No te voy a matar! ¡No me voy a matar! ¡Á! ¡Nos me voy a matar! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hacemos aquí? ¡Respira! ¡Todo estará bien! ¡Vamos a sobrevivir a este turno, Brad! ¡Espero que esté muerto! ¡Velante! ¡Vamos a sobrevivir a este turno! ¡Vamos a sobrevivir a este turno! ¡Vamos a sobrevivir a este turno! ¡Es hombre fuerte! ¡Vamos! ¡Sansé! ¡Mierda! ¡Cierre! ¡Mierda! ¡Esto es magnético! ¡Distréjalo! 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 ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡La mierda! ¡Suscríbete! ¿Se escazó? ¡Suscríbete! ¿Qué haces ahí parado? ¡Hare de una cara familiar! ¡Morirá para que podamos vivir! ¡No sabemos qué puede hacer! ¿Quieres descansar? ¿Quizás descansar un poco? ¡Maldición! ¡Por suerte los amigos vienen de camino! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Estoy abajo en el búnker! ¿Te acuerdas del título de mi libro super secreto? Recuerdo que es rojo. ¡Maldición! 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 Jensen, mi chico prodigio tecnológico favorito. Siento lo de los matones. No te habrán dado muchos problemas, ¿verdad? Ya no serán problema. ¿Qué querían? ¿Que retrasaste en el pago de la protección? No creo que sea cuestión de dinero. Tuve un pequeño malentendido con Otter, su jefe. Ya sabes cómo son las cosas con estos gangsters. Lo suficiente para saber que no hay pequeños malentendidos. Política interna de los de Bali. Sí, yo lo solucionaré. Voy a ver al jefazo personalmente. En cuanto las cosas se calmen, el día después de una bomba esa... Bueno, ya sabes, da miedo, ¿no? Me sorprende que la gente salga. A veces la gente no tiene elección. Mis sistemas están dañados. Esperaba que pudieras ayudarme a poner todo en marcha de nuevo. ¿Dañados? ¿Quieres decir... ¡Ay, mierda! ¿Por qué no lo dijiste antes? Hay que ponerte en la silla. ¿A la silla? Sabes que siempre quise echar una buena ojeada a esos aumentos de zarif que tienes a fondo. Así que... Teato, preparo el gas y... Y, bueno, luego solo me queda meterme de lleno. A ver qué hay. Espera un segundo. ¿Cuánto tiempo voy a estar inconsciente? ¿Y si los de Bali mandan refuerzos? ¡Ay, no lo alargues más! Esos ignorantes no van a entrar aquí. No tengas miedo de la silla, ¿sí? La silla es amable. Te lo prometo. Eso de los de Bali no es nada. Otar está metiendo las narices donde no debe. Cuento con que me arregles, Kohler. En cierto modo, tus problemas son mis problemas. Muy bonito, Jensen. Otar Vodkoveli es el número dos de los de Bali. Los de fuera eran sus hombres. Pero el jefazo es Radich Nicolace. Él es el número uno. Y conozco a Radich, así que... Así que no te preocupes. Y ahora, ¿empezamos con la operación o qué? ¿Qué vas a hacerme exactamente? Todavía no estoy seguro. Antes debo meterme ahí para ver qué va mal. Pero no te preocupes. No te haré nada que no me haría a mí mismo. Además, ya pasaste por esto más veces. Sabes que soy un profesional. Nunca habías tenido que dormirme. Tampoco te había visto el día después de una explosión. Tu sistema sufrió una gran conmoción. ¡Bum! ¿Y quieres que te arregle o no? Muy bien. Acabemos de una vez. Calma, Jensen. Todo va a estar bien. Ni te vas a enterar de lo que hago. Te sentirás ligero. Muy lejos. Como si fueras otra persona. Pero Kohler te traerá de vuelta para que vuelvas a ser tú. Antes de que te des cuenta. ¿Qué? Menos mal. Tranquilo. Te juro que no quería. Tu visor retinal volverá sin seguida. Todavía puedes moverte, ¿verdad? ¿Pero qué? Estaba... Estaba tratando de conectarlo desconectado. Pero tienes unos aumentos condenadamente raros por ahí. A ver, puede que no tuviera que... Te voy a dar un poco de agua. ¿O algo más fuerte? Agua. Ahora te lo llevo, Jensen. Solo... Tómatelo con calma. Bien, no te asustes. La única forma de salvarte era reiniciándote. ¿De salvarme de qué, Kohler? Fusión del núcleo. Casi derretiste mi silla. Te reinicio y encuentro estos. Estos... Estos... Mejor te muestro lo que encontré. Saca visualización del sistema. Tienes que verlo tú mismo. Estos son tus implantes. Te resultan familiares, ¿verdad? Sí. David Sareth me los instaló. Mi cuerpo tardó dos años en acostumbrarse a todo. Correcto. Bueno, tuve que deshacer parte de esa costumbre. ¿Qué está pasando, Kohler? ¿Por qué me siento diferente? Alguien estaba intentando chuparte los fluidos. No me di cuenta hasta después de reiniciarla. Resulta que tus ajustes de fábrica no son los ajustes de fábrica habituales. Te estoy mirando. Putos aumentos experimentales. Ocultos en tu cuerpo. ¿Me estás diciendo que tengo más implantes de los que creía? Más de lo que tu cuerpo puede soportar. Genial, ¿verdad? Todavía no estoy seguro. Quiero mostrarte qué pasa cuando activas uno de estos infelices. ¿Lo ves? Un gran pico en tu consumo de energía. ¿De dónde demonios salieron estas cosas? No sé decirte. Solo sé que la explosión debió de despertarlas. Si quieres usar esas malditas cosas, estás en tu derecho. Pero asegúrate de que no te rosticen. Creo que ya sé cómo conseguirlo. No, intenta apagar uno de tus otros implantes. Ya sabes, solo para probar. ¡Vamos, Jensen! Apaga uno de los implantes que no estás usando. ¡Vamos, Jensen! Apaga uno de los implantes que no estás usando. ¿Lo ves? Te enfrías al instante. Tienes la capacidad de equilibrar tu sistema cuando quieras. Ya sabes. Basta con que no actives todo a la vez. ¿Qué pasaría si lo hago? Sufrirás errores graves por exceso de calentamiento. Estamos hablando de posibles daños permanentes. Así que, ya sabes, mejor no lo hagas. Muy bien. Restableceme ya, Kohler. Yo mismo volveré a activar lo que necesite. ¡Suscríbete al canal!